Profesor universitario, ex docente de la Escuela de Antropología de la Universidad de la Ciudad de San Marcos, actual profesor de la Universidad Agraria, ha sido viceministro de Interculturalidad y voy a repetir esto porque él ha gestionado pues que sea la tunantada danza de mi tierra como patrimonio cultural de la nación, la huaconada también y otras danzas, la danza de tijeras también han sido bajo su gestión, creo yo, como que sean nombradas como patrimonio cultural de la nación y de la humanidad. El doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional del Centro de Perú, autor de muchísimos libros que él va creando y escribiendo durante este tiempo. Me refiero al doctor José Carlos Vilcapova que recibimos con fuertes palmas en este tema. Buenas tardes, me pondré el podio para estar más cerca a quien me vea. Buenas noches, en principio, Carlitos, Rubén, estimados colegas, profesores, todos, amigos. Para mí es un honor volver a este claustro porque he sido profesor más de 10 años en esta universidad. Seguimos caminando y qué mejor traerles unas páginas, algunas inéditas y otras no, sobre José María Arguedas en este día especial de los 108 años. Un saludo a Hernán Amar, a quien le guardo consideración por los trabajos que desde la arqueología viene haciendo en nuestra universidad. Igual a mi amigo Hinojosa y tantos que de seguro poco a poco nos iré en encierra. ¿Por qué hemos llamado a esta conferencia, Arellas entre los mundos, los de arriba y los de abajo? Creo que José María es uno de los pocos que se mueve en el péndulo de la oposición entre espacios, tiempos y caminadas. De allí que, como haciendo paradoja con lo que él encuentra en el zorro de arriba o los zorros de arriba y los zorros de abajo, no sé si creyéndose Guatiacuri, el dios caminante que subía hasta la parte alta de Guaruchirí, en medio camino encuentra que el zorro de arriba conversa con el de abajo y le dice, ¿cómo están los de arriba? El de arriba le dice, acá hay un señor que se está muriendo por culpa del adulterio de su mujer, una sociedad decadente. ¿Cómo están los de abajo? Ya te contaré la historia. Él despierta entre sueños Guatiacuri, caminará y encontrará toda esta historia mítica recogida por el cura Francisco de Ávila, un cusqueño, que el proceso de expirpación de idolatrías comprueba que todavía nuestros indios o los naturales de ese entonces, pese a que había ocurrido cerca de 1598, cerca de 50 años de dogmatización, no habían perdido su religiosidad. Entonces, Arguegas en su camino y recorrido va a encontrar esas dualidades y todavía esa fuerza presente de los niños. Veamos. La primera entrega, su niñez en el péndulo y el vaivén de la batea y el peregrinaje. Todos sabemos que nace el 18 de enero en Andahuaylas, en Apuríma, de padre abogado, juez itinerante, porque antes los jueces iban de pueblo en pueblo, como el padre de Arguedas, don Víctor Manuel Arguedas Sáenz Llano, y el es cusqueño y su madre, Andahuaylina Altamirano, a quien nos vamos a referir luego. Pero tres figuras marcan su niñez, que le va a durar hasta muy entrados los años e incluso un año antes del suicidio, la madrastra, el hermanastro y el azulejo, su burro, su burro inmortal, como diría el mismo José María. En 1965, a propósito de un conversatorio de todas las ales, dirá José María Arguedas, yo soy hechura de mi madrastra, mi madre murió cuando yo tenía dos años y medio, mi padre se casó en segundas nupcias con una señora que era dueño de la mitad de un pueblo y tenía tres hijos. Me tenía menosprecio y tenía muchos indios, con los cuales ella decidió que yo viviera. Mi cama, una batea, esa en que se amasa harina para hacer pan, unos pellejos y una fazada un poco sucia pero averigadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!